Cristóbal es el arranque de tu línea. Tú desciendes de Cristóbal. No desciendes ni del que hereda la casa de Ubitarte, ni del que hereda la ferrería de Miranda Ola. A este lo descartamos. Es cura. Entonces, vamos a descartar a Pedro porque de ahí no desciendo, ¿no? No. ¿O sí? No sabemos quién desciende de Pedro. Sabemos que tú no desciendes de Pedro. Perfecto. Bien. Y una cosa te voy a decir. Esto, en vez de ir para este lado, no podría haber venido para Cristóbal, que estuvo trabajando ahí como un currante en la ferrería de Miguel. John perfectamente podía haber descendido del cura, porque en aquellos años los sacerdotes compartían la moral de los laicos, se dedicaban a los negocios, convivían con mujeres y tenían hijos. De todas formas, tranquilo John, porque la suerte enseguida cambió de lado. En el caso de la familia de Miguel se ha dado una circunstancia curiosa. El milagro es en 1580, pero en 1598 toda la familia muere de peste. Y algunas malas lenguas decían que fue un castigo por haber estado trabajando en día festivo. Aquí os mantenéis durante tres generaciones. Durante tres generaciones aquí en Legazpi. Aquí en Legazpi. ¿Para luego ir a Urrechu o...? Pues pasáis rápidamente por Urrechu, pero donde vais es a Azcoitia. Ah, así que hacemos chantapasa. Sí, y hacéis un viaje de unos 30 kilómetros, que es el más largo de toda vuestra historia. O sea, porque los Plaza Ola os movéis en un radio absolutamente escaso. Entonces, esta es la gran experiencia. Hasta que llegué yo y Juan y Juan. Hasta que llegaste tú y has roto la tradición. En 1698, Juan de Plaza Ola, que se casa con... Catalina de Goenaga. Juan de Plaza Ola y Catalina de Goenaga son los que dan el salto más grande de Legazpi hasta Azcoitia. Vamos, unos Willy Fogg, ¿eh? Estos firman un contrato de matrimonio en el que se estipula sobre todo la relación que van a tener con sus padres. Se especifica que van a vivir en comunidad dos generaciones de Plaza Ola van a vivir en la misma casa. Los hijos, Juan y su mujer, Catalina, van a compartir la casa, digamos, al 50%, van a vivir a su mesa y van a compartir los trabajos y los beneficios. Y, además, van a estar obligados a, cuando fallezca uno de ellos, pagarle el funeral, de acuerdo con la calidad que le corresponde en función de su situación social. Y al que quede, le seguirán manteniendo y seguirá contribuyendo y, cuando llegue el momento de fallecer, también se le pagarán los funerales. Se ajusta todo mucho para evitar que en un momento determinado haya desavenencias y alguien diga puerta y parte de la familia se quede en la calle. Redactar el testamento de forma tan escrupulosa era la manera de intentar eludir disputas familiares, igual que hoy en día. Y, en caso de que esas desavenencias se produzcan, lo que van a hacer es repartir. ¿Qué van a repartir? Pues lo que tienen, los aperos de labranza, una cama, que no sé cómo repartirían una cama, una cuba de sidra, en ese caso se especifica la cuba o lo que valga la cuba. Y de ocho vacas que tienen, cuatro para cada uno. Y, además, el contrato nos muestra una cosa. Son agricultores. Ya han dejado las ferrerías y esa va a ser la tónica de la familia a partir de ese momento. O sea que habéis sido ferrones, pero pasáis a ser labradores. Esa es la generación de los Plaza Ola que marca el cambio en su modo de vida. A partir de ahora y durante un par de siglos se dedicarán a trabajar la tierra. Nos vamos a encontrar con otro matrimonio, que es el de Antonio Plaza Ola con Isabel Arambu. Seguimos poniéndolas. Estos casan en 1735. Habéis pasado 200 años prácticamente en Legaspi. Luego tenéis estos 35, casi 40 años, que estáis ahí entre Urrechu, Azcoitia y pasáis a Azumarra. En Azumarra vais a estar también mucho tiempo. Aquí sí que queda claro que son agricultores. ¿Qué es lo que van a repartir en caso de desavenencia al 50%? El agosto de trigo, maíz y demás cosechas, o sea, la cosecha. Dos carros herrados, uno nuevo y uno usado. Dos arados, uno nuevo y uno usado. Una cuba de envasar sidra de cinco sellos, que eso te da un poco idea de la dimensión que tienen. Cinco pares de layas. Ocho azadas grandes. Siete azadillas. Dos yugos. Una larea, dice el documento, será una narria probablemente, para conducir helechos. Estamos moviéndonos en un ambiente modesto. Las mujeres, muchas veces, para llegar al matrimonio, tienen dificultades. Entonces, hay una práctica muy habitual. Sobre todo en Guipúzcoa es muy normal que determinadas personas, más o menos acomodadas, creen lo que hoy llamaríamos una fundación destinada a dotar a mujeres, a doncellas pobres, que sean de su familia, para que puedan casarse. Para que puedan casarse. Ella, Isabel, de alguna manera, reclama a esos parientes, esa dote, esa ayuda, porque es doncella honesta, virtuosa y recogida, y de las demás cualidades y circunstancias que previenen sus fundaciones. Es decir, que cumple todos los requisitos. Le dan, uno de sus parientes le da 15 reales, otro 15, otro 25, y bueno, pues entre todos, algo así, cada uno pone una pequeña cantidad y entre todos le dan 57 reales, que bueno, que ya es una cantidad que aporta al matrimonio. Qué generosidad la de estas redes de apoyo familiar que hacían posible, por ejemplo, que una pareja pudiera empezar una nueva vida. Tiene que poner por escrito que una chica tenga que demostrar ser virtuosa, decorosa, para que cobre el ladote, eso... Sí, claro, porque hay que poner las cosas en su momento y en su lugar, en ese momento. Estamos ya en el siglo XVIII. Estamos en XVIII, 1735. Es una moral católica, una moral tridentina, muy integrista, y entonces, claro, si esta gente está dispuesta a hacer caridad, por decirlo así, tiene que ser con alguien que se lo merezca. Como cabe esperar, por su moral ciertamente conservadora, estas fundaciones propiciaban que se celebraran más matrimonios por la Iglesia y menos de palabra. La mujer tiene un problema hasta mediados del siglo XVIII. En el País Vasco pervive mucho el matrimonio de palabra. Una pareja, decidan, tú y yo nos casamos, vale, nos casamos, entonces miramos para arriba y decimos, estamos casados, a los ojos de Dios estamos casados. No nos preocupa pasar por la Iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando luego el hombre encuentra un plan mejor, deja a la chica tirada. Entonces, a esas chicas luego les va a costar mucho más encontrar un segundo matrimonio. Incluso muchas veces tienen hijos ya. Por eso en el País Vasco hay tantos hijos ilegítimos. Entonces, muchas veces estas dotaciones favorecen el matrimonio. Se pone todo por escrito. Todo por escrito. Todo por escrito. La palabra, en este país le damos mucha importancia a la palabra, eso que últimamente se dice tanto de palabra de vasco. Sí, pero por escrito. Pero si no hay un papel detrás, las cosas no valen. Hombre, los vascos nos consideramos gente honorable, pero también es cierto que todos somos honrados hasta que dejamos de serlo. Recapitulamos. Eso es. Arrancábamos desde Legazpi hacia 1515. Ahí estabais tres generaciones. Aquí tenéis un momento de atrevimiento y entonces saltáis a Urrechu. Llámanos locos. Bueno, locos aquí cuando ya llegáis a Azcoitia. Esto es una familia de trotamundos. Efectivamente. Después llegabais a Zumárraga. Ese me parece ya más atrevimiento, fíjate. Yo en estas cosas entre pueblos no me meto. No te metes, vale. Ya me meto yo, tranquilo. Tras dos generaciones en Zumárraga, optáis... No me digas, no me digas, no me digas. Por asentaros en el centro, en el centro, Urrechu. Venga. Azcoitia para arriba, Legazpi para abajo, volvéis a Urrechu. ¿En qué año nos asentamos ya en Urrechu? Pues hacia 1800. 1800 y no nos movemos. Y no os moveis más. En 215 años nos movemos. En 200 años, hasta eso, hasta que has agitado tú el cotarro, habéis estado sin cambiar de Urrechu. Somos una familia con raíces ahí. Muy fijos, muy firmes. Me parece muy bien. Aquí tenemos a tus bisabuelos, José Manuel y María Antonia. Pero aquí pasa una cosa, Juama. Casi seguro que nos hemos pasado a la otra rama. Dice, a la otra rama. Estos son mis bisabuelos maternos. Maternos, efectivamente. Porque aquí todo el rato estamos hablando de la familia, de mi padre, la parte de Plazaola. Porque vamos, esta tiene toda la cara de mi mamá Josefina. Esto es cuidado, porque aquí hemos estado en Legazpi, Azcoitia, Urrechu y Zumárraga, pero aquí nos vamos a Zaraud. Seguimos una generación más y los abuelos. A estos ya los conozco yo. A estos ya los conozco yo. Son Juan, Atitia Juan y la mamá Josefina. Y Josefina. El Atitia Juan, que era el gustarguille, el que hacía yugos. Aquí lo tenemos precisamente elaborando unos yugos. Tengo uno en Sevilla. En un decorado de la serie, donde estamos trabajando ahora en Allí Abajo, en el decorado de la taberna, del Calla Taberna, hay un yugo de la Allí Ya. O sea, que te has llevado un trocito de la familia a Sevilla. Claro, claro, por supuesto. Y aquí tenemos a tu ama. Vale. Con tus dos amamas y con un jovencito. Sí, cabezón. Cabezón sigo siendo todavía. Y fíjate que lleva los pantalones tipo cachuli también. Seguro que me decía el ama que me pusiera así. Y sí, a lo mejor son los 90 porque fíjate que corte de pelo. Seguimos con la familia más próxima. Aquí está Tuaita. Ahí está. No sonríe porque de pronto ve que se va a ver obligada a desheredar a sus dos hijos por ir a Salou y comprarse ambos camisetas del Barça. Y aquí hay una cosa curiosa porque fíjate el repaso que hemos dado desde 1515, desde Joan y María Miguelez, sus hijos, Cristóbal, que es nuestra rama, trabajaba en el horno de Miranda Ola y 12 generaciones después, Aita ha trabajado en el horno de Orbegozo. O sea que después de haber sido durante unas cuantas generaciones agricultores, habéis vuelto a la siderurgia. Sí, en aquellos años estaría castigado trabajar en festivos y tal, pero Aita de Correturnos se ha tragado domingos, festivos y de todo. Nos queda tu padre, José Ramón, que toda la gente le conoce como Mozo, y tu madre, María Isabel, Isabel Larañaga. Y de aquí sale un tal John Plazaola Larañaga. Y el otro tal, Xavier Plazaro Larañaga. Xavier. Eso es. Vamos a cerrar, para empezar, una muy idílica. Aquí estás con tu hermano Xavier. Sí, a este con Xavier Cho. Y aquí te ponemos la foto oficial, promocional. Esta es la más actual. Esta es la que hay que firmar. Gracias. Gracias.